Hacemos increíble, quiero platicarles claro de todo lo que hice mientras tuve esta sesión de fotos que padrísima, 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 de verdad, les va a encantar porque pues es algo para ustedes y para mí, para ustedes y para mí y para poder conocernos en persona, las personas que no me conocen y a las que sí me conocen, pues otra vez hay que vernos, ¿no? Y tomarnos la foto, echarla platicada, yo estoy bien contenta de haber hecho esto, bueno, ya pronto les voy a estar dando fechas de todo esto que me estoy adelantando, Carlos, gracias por seguirme, Javier, gracias por seguirme, un baile, no puedo, no puedo, fíjate, aparte que soy malísima para bailar, sin música soy peor, entonces ocupo la musiquita y pues aquí no se puede poner musiquita, entonces en mi only vamos a poner musiquita y vamos a pasarla bien por allá, saludos, ¿cómo pueden entrar a mi only? Claro que sí, vayan aquí a mi biografía donde dice modelo mexicana, fitness, abajito está el nombre del manager, más abajito está el RP y más abajo dice contenido, todas mis redes y ahí está un link y ahí los va a mandar a mi sitio exclusivo o a mi only, ustedes eligen a dónde quieren acompañarme, que yo quisiera que me acompañaran en los dos porque hago cosas diferentes en cada uno de ellos, así que vayan para allá, está bien fácil, bien fácil, nada más le dan click y listo. Sí, 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 no puedo mostrar más por aquí, una vueltecita, otra vez me voy a levantar para la vueltecita, ¿quién más quiere vuelta? Me dice, tienes un calendario, próximamente, ¿cómo le adivinaste? ¿cómo le adivinaste? Sí, estamos trabajando en eso y bien emocionada, bien contenta, les va a encantar lo que hice porque se los hago con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y pues para no aburrirlos con lo mismo, no cosas diferentes y bueno, ahí ustedes me van a dar el visto, el punto de vista, ¿no? ¿qué tal les pareció? Y bueno, la próxima semana, el día jueves, voy a viajar a Mazatlán para toda la gente que vive en Mazatlán, espero poder conocerlos, ahí si ven una tipa de cabello negro, nalgona ahí, soy yo, vayan a saludarme porque voy a necesitar un guía porque no conozco bien, entonces vamos a ir a, pues a relajarme, a relajarme y bueno, pues a tomarme fotografías por allá porque una sola vez he ido a Mazatlán y yo estaba súper chiquita, entonces, pues ya, ya quiero volver a ir por allá, ya está todo listo, primero Dios por allá, nos vemos el jueves, así que por allá los quiero conocer, por allá los quiero ver, saludos, saludos a Chulada Tapatía, sí, 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 soy de Guadalajara, ¿de dónde eres tú? Bueno, saludos de Nezahualcóyotl, bella, me dice por acá, qué guapa, Luis Alberto, muchas gracias, Luis, ¿cuándo vienes a Oaxaca, princesa? Espero conocer, espero, antes de querer viajar fuera de México, que ya quiero que pase esto, espero darme una vuelta por todo, por todo mi México, ¿no? O sea, quiero conocer Mérida, Oaxaca, quiero, pues, ir a muchos lugares de aquí de México que aún no conozco, y pero bueno, les voy a estar avisando, ahorita por lo pronto está Mazatlán, luego también vamos a ir, quiero ir a todas las playas, quiero ir a Los Cabos, quiero ir a Cancún, nada más he ido a Cancún dos veces, hace mucho también, a Los Cabos una sola vez, entonces, espero poder este año y entrando el otro, viajar, viajar, viajar mucho, es mi, es mi propósito del siguiente año, oigan. Voy a llegar a los 10 millones aquí en Instagram, ayúdenme, ayúdenme, porque ya casi, ya casi estoy bien emocionada, bueno, todavía falta, ¿no? Pero esperemos, estoy bien contenta y agradecida porque, pues, porque siguen ahí, ¿no? Siguen ahí, yo sé que cada día hay seguidores nuevos, pero, pero hay gente que me sigue desde que yo inicié en esto las redes sociales, y, y, y con mucho amor les hago, quiero hacerles cosas diferentes para que, para no aburrirlos con lo mismo, ¿no? Y, y se vienen muchos proyectos y muchas cosas, eh, las cual voy a aprovechar y se las voy a compartir a todos ustedes. Ay, oye, eso no, eso no me lo digas por acá. Me dice, qué guapa eres, saludos, saludos Alberto. Eh, hola, ¿cómo estás? Oigan, pues, vámonos a Lonely, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dicen? Gracias por seguirme, Karin, gracias. Ay, hijo de esto. Esa pregunta no te la voy a responder por aquí, son preguntas muy personales que no son... No, porque por aquí sí se me hace, se me complica, porque llegan muchas notificaciones, llegan muchos mensajes al mismo tiempo, y se me, se me hace más difícil, me hago bolas ahí, le quiero contestar a Carlos y ya me, ya me escribió Alejandro, ya yo me equivoqué, hola, Carlos, y se lo mandé a Alejandro, y así estoy todo el tiempo. Entonces, por allá está más, ahí tengo más control por allá, ¿no? En, en el, este, tanto mando videos, mando audios, mando fotos, ahora sí que por allá es, 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 es más, más divertido, y es más fácil para mí, y creo que también para ustedes. También puedo conocerlos, me puedes mandar fotos, videos, y, bueno, por allá tengo una conexión con toda la gente. Mmm, una vuelta, claro que sí, me voy a despedir con una vuelta, porque quiero que, quiero que me acompañen en el en vivo desde mi only. Y, les la... La calle, salúdenme, Julio, gracias por seguirme, hola, eh, ¿qué dices, esposa? Ay, ya no alcancé a leer. Vamos a conectarnos en vivo, en este momento, a mi only, ya, ya estoy conectándome en vivo, para que vayan, ahorita les voy a voltear un poquito la cámara para que, para que, para que vean cuál es el bueno, ¿no? Hola. Hola. Saludos, Juliet Torres, me dice Justin. Justin, saludos. Ya me estoy conectando en directo, oigan, por allá. Saludos a Puebla. Vamos a ver cuántas personas me van a acompañar de este en vivo, a mi en vivo de only. Saludos desde Nueva Jersey. Saludos. Una vueltecita, claro que sí, me voy a despedir con una vueltecita para ustedes. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya estoy, ya estoy conectada en el only, y ya por acá hay, hay personas, hay personas, hay personas, hay, hay personas viendo. Miren, 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 ese es el bueno, ¿verdad? Bueno, ya estamos por acá en vivo, ahí está, acá, acá están los seguidores de only. Y ya están por acá conectados, José, ya están, ya están varios por acá, vénganse, acompáñenme por acá, vamos a poner musiquita, vamos a pasarla mejor, vamos a platicar, vamos a pasar un rato más a gusto por acá. Besitos.